Cuando la ciudad de Woodburn se incorporó en 1889, la calle Front y el Centro eran las principales fuentes de comercio y actividades. El ferrocarril transportaba a gente que venía del norte o del sur y quienes venían a comprar y a negociar. Hoy en día muchos de los edificios originales aún están de pie, algunos de los cuales han sido bellamente restaurados a su estado original. Cuando el proyecto de la calle Front fue presentado, hubo algunos elementos principales que fueron agregados para unir el diseño clásico y la tecnología moderna. El proyecto fue dividido en varias etapas, siendo la primera cambiar las líneas de servicios públicos a conexiones subterráneas, lo que permitió el uso de materiales de fibra óptica para las nuevas líneas de internet y teléfono. La segunda etapa fue la renovación de calles y banquetas, así como el mejoramiento de los jardines o áreas verdes. En junio del 2009 comenzó la segunda fase de construcción. La compañía encargada de esta fase fue Kerr Contractors. Más de dos millas de la calle Front fueron repavimentadas. Otros cambios incluyeron el mejoramiento de áreas verdes o jardines, incluyendo un sistema de riego automático, instalación de tabiques estéticos, macetas, bancas y árboles en el área de las banquetas y un nuevo sistema de alumbrado decorativo. Los cruceros se mejoraron con la extensión de las banquetas en las esquinas, nuevas rampas para discapacitados y pavimento de color. Además de incrementar la seguridad de los peatones, las nuevas banquetas y cruceros tienen un diseño tradicional que mejora la estética de la calle Front. El 27 de enero de 2010 marcó un comienzo para Woodburn con la ceremonia de inauguración que mostró el término del proyecto de mejoramiento de la calle Front. Ciudadanos, negociantes, empleados de la ciudad y muchas otras personas se reunieron para este gran momento en la historia de nuestra ciudad. El ingeniero asistente de la ciudad, Eric Liliquist, la alcalde y el administrador de la ciudad agradecieron a todas las personas involucradas con el proyecto, desde los contratistas hasta los dueños de los negocios y habitantes de la calle Front. Mi nombre es Marco Barón, soy el dueño de la tienda Lucero. Aquí tenemos 11 años trabajando y ahí la llevamos. Cuando empezaron la construcción, empezaron a trabajar un poco las ventas, pero en realidad lo terminaron y se ve mejor, se ve más limpio y estamos en espera de más clientes. Mi nombre es Martín Ochoa, soy el dueño de Lupitas y estamos aquí en el centro de Woodburn. Yo siento y he visto que, claro, se ve más bonito, se ve todo más bien, se mira más limpio. Incluso los clientes me han dicho que se mira muy bien ahora el centro de Woodburn. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Manuel de Zapatería León, aquí en el centro de Woodburn. Yo pienso que quedó bastante bien, pienso que le da una nueva vista a la ciudad. Yo pienso que ya lo merecía esto, la ciudad de hacer algo así por nosotros, comenzando aquí en el centro de Woodburn. Y yo pienso que se ve bastante bien ahora como para que así mismo atraer más clientes, más nueva gente, se ve más familiar, las banquetas quedaron bastante muy bien y pues algo para que la gente se sienta más cómoda. Mi nombre es Enrique Márquez, ¿y mi esposa? María Márquez. Ahora que todo está, parece que todo vuelve a la normalidad y estamos esperando que venga la gente nuevamente al Downtown y estar aquí para servirles. Mi nombre es Juan Pacheco y soy acá dueño del negocio de Galaxy T-Shirt Screen Printing. No, pues ahorita estamos muy contentos porque la calle quedó muy bonita, toda esta avenida quedó, ahora sí, súper bien. Hola, soy Kathy Figley, soy el Mayor de la ciudad de Woodburn y acabo de completar un de los trabajos muy emocionantes y emocionantes que he tenido y mi rol es Ceremonial de la ciudad. Es un gran termo para que me quede cortar las ríbenas y acabo de cortar la ríbena para el Front Street Project, a project that has gone on in bits and pieces for five years, has probably been in the planning stages for far longer, is now complete and Front Street from Settlemyer at one end and all the way up to the overpass by the high school is complete, it's sound, it's ready for the next 50 years from an engineering point of view, but most importantly, it's beautiful. Woodburn's Historic Main Street is again a true Main Street and a centerpiece that we can be proud of. We're looking forward to taking some more steps on the way of downtown recovery and enhancement and making it a great healthy heart of our community, but getting this project done has certainly been a big piece of that, we're proud of it. Just come down, take a walk and enjoy.